Son las 6 y 31 de la tarde, entró Good Timey Man, atención, arranca los competidores, allá le dieron al 3, lo dejaron parado a Golden Princess en la partida y se queda último. Salta BX4 a tomar el primer lugar, a Teke Temple Mount con Jesús Ríos, pasa al segundo, en el tercero viene apareciendo Good Timey Man, en el cuarto por dentro Jusman Kahl, luego intenta meterse en la pelea del ejemplar Tisluna junto al número 8 Barbie Skin, luego viene quedándose el ejemplar Golden Princess mientras que el 4, Fortinicl, está en la última colocación, pasó a la punta Temple Mount, ataca por fuera BX4 y están peleando el primer lugar en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Good Timey Man, en el cuarto queda Jusman Kahl, luego intenta meterse Tisluna en la pelea junto al 8 Barbie Skin, dejando los últimos lugares a Golden Princess mientras que Fortinicl está bastante lejos en la última colocación, continúa Temple Mount en punta, presiona BX4 por la parte central de la cancha, el tercero los viene cazando Good Timey Man, en el cuarto mejora bastante por fuera el ejemplar Tisluna, el quinto viene apareciendo por dentro Fortinicl que trata de meterse en la pelea en 45-4 para la media milla, BX4 otra vez a la punta, se queda en el segundo Temple Mount, en el tercero Good Timey Man desde el cuarto, intenta meterse por la parte interna Fortinicl cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trimpar, domina BX4 la competencia, insiste Temple Mount por la parte interna y por la parte externa, en el cuarto Fortinicl se escapa el pupilo de Víctor Barrosa Jr., trae ventaja de dos cuerpos y no puede perder con Edgar Sayas, el líder de la estadística, el puertorriqueño con otra victoria más, ganó BX4, segundo Temple Mount, tercero para Good Timey Man, cuarto para Fortinicl.